bueno y nos ha salvado el equipo que tenemos la salida no fue muy buena nos llevamos un poco y con él con el húngaro y justo al bueno el timing no fue muy bueno teníamos sola en contra para arrancar el barco lo hicieron muy bien ellos pero bueno gracias al equipo que tenemos la verdad es que luis d'oreste ha traído a gente aquí muy buena en cada posición conoce muy bien el barco y la táctica y la estrategia de llevar a damina entre nico luis d'oreste estaban ayudando a alfredo alfredo muy bien pudimos volver a pelear y después bueno pues entre todos los los primados de copas sobre todo de javi pudimos escaparnos un poquito más maniobras no estamos fallando esperemos que mañana tampoco entonces bueno todo eso unido pues hace que a lo mejor una un error como en la salida pues puedas salvar los muebles bueno intentar lo que hemos lo que estamos haciendo intentar ser simples en el sentido de no complicarnos la vida con cosas muy arriesgadas y usar bien los factores que tenemos como son los trimers que tenemos alfredo está acertando muy bien con la táctica con estas ayudas y no meternos en problemas no tener malas maniobras no arriesgar de más y dejar un poco que eso funcione hacer una salida en condiciones y esperemos que mañana no equivocarnos y bueno es como toda esta modalidad pues tienes que ir clasificando vas a estar consiguiendo los retos que teníamos bueno los estamos consiguiendo de primeros pero importante era meterse en la final y mañana empieza a todo además es a una carta o sea un partido a una regata bueno no hay un favorito pero nosotros estamos trabajando muy bien y nos vemos con opciones tenemos buena velocidad estamos acertando por dónde ir y no estamos equivocados en las maniobras entonces bueno a italia ya le hemos ganado antes le queremos ganar a los húngaros hoy le hemos ganado y el único que no conocemos son los holandeses hay gente muy buena campeones olímpicos pero bueno mañana se verá